Conocimiento, el amor de Dios El amor del hombre es muy diferente al amor de Dios Dios pajuyei wang, runa pajuyei wanga, diferente mi can Ni u canchica, na runa pajuyei taca mas canachu canchi Ya su nombre Dios pajuyei tami mas canachu canchi A el dale el fuerte aplauso al que vive, al que reina Al que te mueve, al que te trajo, al que te levanta Al que te da el soplo de vida El merece toda la gloria y toda la honra Aplauso ta cunaca Nada, nada que ver Sino a el tenemos que dar La honra y la gloria es para el El que merece, el que estaba en la cruz Clavado y dijo perdónalos Perdónalos padre, estos hombres no saben Por eso están haciendo El merece ese aplauso Y a su nombre Y la sangre de Cristo A donde nos vamos Quien nos detiene Nos vamos Y nos vamos al cielo Porque esa sangre nos lavó Y por ese amor nosotros tenemos Fe Tenemos el poder Para dar pasos Hemos dado pasos 40 años de vida Por el amor sobrenatural Ha pasado esta iglesia Y por ese amor Nosotros tenemos una esperanza en el cielo Porque de tal manera amo Dios Que ha dado a su Hijo unigenito Amén San Juan capítulo 3 Verso 16 Porque de tal manera amo Dios Que ha dado a su Hijo unigenito Para que todo aquel que crea No se pierda Más tenga Este es el amor de papá Churita Macayman Cachamorca Camanda Ñu Camanda Subia Juyashka Churita Macachamorca Riva Ñuspa Rafael Salva Mugri Infierno Maringa Pamare listo Paitamari Ministini Iglesia Nueva Jerusalén Bimare Chinticuna Nacierto Pacha Cielo Maringa Paca listo Paitamari Churita Macayman Cachamorca Dale ese aplauso para Ese hijo el rey de reyes Un amor inquebrantable Ese amor nadie puede dar Pichipaisnaka Juyanga Pichipaisnaka Jakingga Nadie, verdad Maitasi Churita Macayman Cachamorca Maitasi Nuka Chinticuna Manda Chimacha Chinticuna Manda Wanyuspa Salva Mugri Nispaca Pichicachanga Nadie, no cierto Ni camba o Amanda Na clavaringe Chami clavasa Ni pica clavaringe Manja Nadie, verdad Pero papá nos amó Porque de tal manera Amó Dios al mundo Amó a ti Amó a mí Chai pima niu Kanchi Kakanchi Mashnakunata Pai Pajuyay Ocupi Kauzana Kunchi Es por ese amor Jesús K No solamente vino con la salvación Cristo vino a sanar a los enfermos En ese amor estaba la sanidad En ese amor estaba la liberación En ese amor había milagros En ese amor había multiplicaciones de panes y de los peces En ese amor los ciegos se sanaban En el paralítico se levantaba El mundo hablaba Ese amor está en medio de nosotros Por ese amor nosotros podemos ver algo sobrenatural Que es del Padre Chai jama kanga riku y usiangi Niausa makarkanchi Naciu Surdo makarkanchi Jesus ka imapakta Samurka Sanangapa Amén Amén Alma ta sanarka Alma ta sanashka Waxaka Waking gona ta ka Físicamente nana iwan gona ta pa sanashka Y a su nombre Amén Masha gona ta chaita riku xkanchi Amén Nachu kunan bakayi Nueva Jerusalén iglesia Picasanangaya Nachu paillata takatijungi Nachu paillata kaipi Paillata marikaipi purihun Paillata mariniukanchi Paillata marinihun Al ciego martin Leopra y el tamari Que quieres que te haga Ciego dijo Necesito que abras mis ojos Y Jesús le dijo Imanir kata Kamunash kamandaka Nyukakasana Yami Kaipi kamashnakonata Paipa milagro Tamaskanga pashamurkanchi Paipa huyay Tamaskanga pashamurkanchi Dios ka kaipi marikam Mañatpika Te voy a dar Te voy a ungir Te voy a usar Te voy a poner adelante Pero si tu me buscas El amor del Padre El amor del Hijo El amor del Espíritu Santo Está sobre nosotros Totalmente Totalmente convencido Na medio fe Na un poco fe Sino total convencido Que el amor del Papá Está sobre mi Está sobre tu casa Está sobre tu trabajador Está sobre tu trabajo Está sobre esta iglesia El amor del Padre Todo lo vence El amor del Padre Todo lo quebranta El enemigo No tiene poder Sobre el amor del Padre Paipa huyay Porque el Papá vive en tu casa Porque el Señor vive contigo Porque el Espíritu Santo Mueve en ti Por eso El miedo se va Por eso El rincón sale Porque el amor del Padre Porque el amor del Padre Está sobre nosotros Por eso La maldición huye Por eso La muerte huye Por eso Por el amor del Padre El infierno No tiene poder Para llamarte Por ese amor Todos los que están atados Serán libres Porque Jesucristo Cuando estaba en esta tierra No solamente estaba predicando Sino que estaba sanando Y liberando A su pueblo Santo Dios ¿Qué clase de Dios sigues? Uchila Dios Te chucan Cácti Poderoso Incomparable Rey de Reyes El dueño del cielo Y la tierra El que con una palabra Mueve la tierra El que con una palabra Lo hizo los cielos Y la tierra A ese Padre seguimos A ese Padre servimos Ten confianza en Él Sigue en el amor del Padre Y a su nombre Efesios 2 Efesios 2 4 dice Pero Dios es rico En misericordia Por su gran amor Con que nos amó Aun nosotros Estando muertos En pecados Nos dio vida Juntamente Con Cristo Por gracia Es rico En misericordia Efesios capítulo 2, 4 El amor de Dios Es misericordioso Que sobrepasa todo Todo conocimiento del hombre Toda ciencia del hombre Está bajo Bajo el amor de Dios Esa misericordia Esa misericordia Está sobre mí Está sobre ti Pa y pa gracia Por la gracia Somos salvos Amén No porque merecemos No porque hacemos algo Sino por la gracia Somos salvos Porque su amor es grande Aleluya Aleluya Isaías 49, 16 Tiempo sin amanda Ririni, Nacho Isaías 49, 16 He aquí que en los palmas De tus De las manos Te tengo esculpida Delante de mí Están siempre tus muros Nadie Te podrá tocar Tu vida En la palma De mis manos Te tengo Esculpida Dice papá Gracias por que estoy bajo En las palmas de tus manos Papá Cómo no decir gracias ¿Verdad? Y más patan Apagin Nishpa Pa y pa maki Gupika Puri Jushayari Pa y pa maki Gupika Niukaka Gracias Nishpa Gati Jushayari Ese amor tan grande Infinito amor Del Padre Santo Dios Cómo no abrazar A él Cierto Pero él dice En la palma De mis manos Estás Rafa Rafael Cómo estás diciendo Que no estoy contigo Rafael Cómo estás diciendo Que te he dejado Que te voy a soltar Y matan Dice Estás en la palma De mis manos Y cómo no agradecerte De día y de noche Por ese amor Tan grande Y inmenso Que sobrepasa Todo el amor Del hombre Salmos 17 8 Dice Guárdame Como la niña De tus ojos Escóndeme Bajo la sombra De tus alas De la vista De los malos Que oprimen De los enemigos Que buscan Mi vida David Yaki Yakashpa Guárdame Como la niña De tus ojos Escóndeme Bajo la sombra De tus alas De los enemigos Que me están mirando Que quieren coger Mi vida Guárdame Papá Yukanchika Como tenemos Al Padre Podemos decir Confiadamente Papá Guárdame Como la niña De tus ojos La niña De tus ojos Soy Kanzakiyakashpa Kainatatani Ushangi Papá Guárdame En tu presencia En el abrigo De tus alas Guárdame Kainatani Hummi Samui Kankakaruyangi Kambananingi Kambanchuringi Imanihumi Ayaka Amanchuri Huaycho Te voy a cubrir David Taca Cubrir Kamari Cuanta batalla Estaba Con David Cuanta guerra Pasó David Cuanta amenaza Pasó David Pero Jesús Dios estaba Con David Y estaba guardada Guardado Como la niña De sus ojos Tus batallas Déjale a él Kamban Batallata Kamban 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 Problemata Entrégale a él Dile Guárdame Señor Como la niña De tus ojos Kamban Problemata Kamban 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 Entendiendo Kamban 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 A los cinco reyes que estaban juntando Juntos contra Israel Como le hizo Le hizo llover del cielo Granizos de fuego Oh santo ese papá es mi padre Si alguien quiere Ver a ese padre Busca la palabra Sigue al padre Busca al padre Si alguien quiere conocer a ese padre Ríndete y humíllate No te cargas en el pecado Solamente vive en santidad No te desanimes Sigue adelante No descuides de su amor No descuides de su hijo No descuides de su padre No descuides de su madre No descuides de su hijo No como hijo sino como trabajador Porque ya no tenía comida Porque estaba comiendo la sobra De los becerros De los cerdos que estaban comiendo No tenía comida Pero papá corrige a los hijos Que salen del amor del Padre El Padre corrige al Hijo Dice, papá estaba mirando allá en la puerta Parece que está mi hijo llegando Si no pica Taita ricos para queima ni me Ni un cachure tegramo con mi área Toco y toco rirca pero con anga se amo con mi Taita mi diaz que grirca Tu Padre te está esperando con malos abiertos Para besarte, para abrazarte A ese Padre vamos a seguir A ese Padre vamos a rendirnos Y a su nombre Bueno, dos horas tarde Como el Padre nos ama Como el Padre nos ama Romanos capítulo 8, 35 Amén Amén Nosotros no tenemos que decir Ama todavía Sino que le odia al pecado Es celoso con el pecado Y a su nombre Romanos capítulo 8, 35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución O hambre o desnudez O peligro o espada Ante todas estas cosas Somos más que vencedores ¿Cuántos más que vencedores estamos aquí? Necesito que vencen en el altar Ante toda persecución Ante toda maldición Ante todos los que nos dicen No vas a poder El Padre nos dice Eres más que vencedora Eres más que vencedor El pecado te quiere detener La angustia te quiere detener La maldición te quiere detener La enfermedad te quiere detener Pero el Padre te dice Eres más que vencedor Por causa de mi sangre Eres más que vencedor Vencedor Oh Santo Cristo venció en la cruz Públicamente decretó Allá en la cruz dijo Ya no hay enfermedad Ya no hay maldición Ya no hay dolor para mis hijos Ya no hay, ya no hay Por eso en esta noche Dice la palabra Eres más que vencedor Eres más que vencedor Pero nosotros tenemos A un Señor que ya ganó la batalla Nosotros ya tenemos Al que más que vencedor Al que nos dio la vida El que se levantó de la tumba El que dijo la muerte era pequeño El que dijo el dolor No sentía nada Y ahora soy libre Y soy sano Dijo Señor Y a su nombre Dile yo puedo con Cristo En mí está el Señor En mí vive el Señor No estoy solo Yo no estoy solo Mi batalla no es mía La batalla es del Todopoderoso Hey, varones Despiértate Nueva Jerusalén Mujeres de este pueblo Despiértate Porque el reino de los cielos Ha llegado a tu casa El reino de los cielos Está cubriendo tu casa Porque el amor del Padre Es inmenso Es ancho Es alto Es bajo profundo Es hasta todo el mundo Que se extiende Y a su nombre Y a su nombre Santo Dios Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de Aquel Que nos amó Por lo cual estoy seguro De que ni la muerte Dile ni la muerte Dile ni la muerte Ni la vida Ni los ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Los separará Los separará El amor del Padre Nadie, nadie Los podrá separar Del amor del Padre Dale, 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 dale Fuerte aplauso Dale, dale la gloria A Él Él merece Aleluya Pero dice la palabra El amor del Padre Nada te separará Nada Nada Él reinará Sobre mi vida Él reinará Sobre esta iglesia Él es el Rey De los Reyes Él que reina Para los siglos Desde los siglos Hasta la eternidad Él reinará De los siglos El Papa Ay, ay, ay Qué clase de padre Imalaya Dios Tata canga Crispa Causani Ya aquí Hapik pilla Dios aquí Hapik pilla Dios Kunga Hapik pilla Nada Nada Pablo Kaita Remagro Capay Que ya Kita Ya Lish Kaxpa Ay, ay, ay Dime Ay, ay, ay Sé que voy a pasar Sé que voy a pasar Sé que voy a poder Sé que voy a levantar Sé que voy a adorar Sé que voy a predicar Sé que voy a mover el espíritu Sé que voy a profetizar Sé que voy a dar Sé que voy a ver mis mil bendiciones Sé que viene por allá Mi bendición Dile Profetídate Porque la palabra tiene poder La palabra tiene poder Mueve montañas la fe Un granito de mostaza Mueve montañas Pero esa, ese grano de mostaza Se va aumentando Se va creciendo Se va creciendo Se va expandiendo Se va moviendo Y la fe mueve montañas Y esa fe mueve tu casa Y esa fe mueve tu iglesia Y esa fe mueve tu ministerio Y esa fe mueve Él mueve tu vida Él mueve tu vida Esa fe, ese es el amor del Padre Que nunca no te abandonará Que nunca no te soltará Padre En tus manos Tenme en las manos En las palmas de tus manos Padre Tema de todos ¡Eh! Y la única Ven y la otra ¡Se da! Y la única 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 Esa fe Santo 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 Señor Chamospacar Pájepo va con ataca Naochi ya regaló a Cachamogar Jesús Chamospacar Y me va a dar a Cachamogar Nada y te hachale con la manga Sanidad va a dar a Cachamogar Señor Chamospacar Pájepo va con la manga Abraza a Cachamogar Cada vez que Gajó a Cachamogar Y me va a dar 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 a Cachamogar Gajó a Cachamogar Pájepo va en la manga Pájepo va con la manga Y me va a dar a Cachamogar Amén, gloria a Dios. 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 gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. gloria a Dios. Amén, 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 gloria a Dios. Oíste mi palabra. Oíste mi palabra. Oíste mi palabra. Cam Oceaníaca. Amén, gloria a Dios. Santo, el dolor, ya no te pertenece mujer, el dolor, ya no es tuyo mujer, el dolor, ya no es tuyo varón. Ya no es tuyo mujer Suelta y tenle fe Dile Señor Soy libre Porque eres mi Padre Porque eres mi Señor Este es el tiempo Esta es la hora que te necesito Padre Cambiar mi tristeza con gozo Cambiar mi tristeza Padre Con amor Cambia Señor en este lugar ¿Qué pasa con los varones? Oh Señor Señor Padre, para causa y para corazón, guarda Señor, para vida te guarda Padre, para vida te levanta Señor, cambia la tristeza en gozo, en paz Oh, levanta tus manos Juan, levanta tus manos, levántate Hijo Llamé desde el comienzo, el propósito, estoy contigo y no te dejaré y no te soltaré Porque aún mayores cosas, mayores cosas Oh, mi amado, oh Señor, mi amado eres tu Señor, mi amado eres tu Padre Confiadamente venimos a ti Señor, grande y poderoso Dios Gracias Señor, gracias, gracias Padre mío Ya aquí ya que has para acá, Señor tamaño y caipi mi canines pa No, 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 no Gracias.